Te necesito más Te necesito más que al aire Más que al pan de cada día, más que a mi piel Y sin ti se acabaría Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito más No necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, te necesito a mí Para vivir No necesito más No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anhelo es más y más de ti Te necesito más Te necesito más Te necesito más Te necesito más Que mi respiración Te necesito más Te necesito más Que al aire Más que al pan de cada día, más que a mi piel Y sin ti se acabaría Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír 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 Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anhelo es más y más de ti ¡Gracias!